Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar este tracker de las cartas token de los TOTS, ¿vale? Y el día de hoy salió una nada más, ¿vale? El señor Will Lock lo vas a poder encontrar en Objetivos. Es este señor de la EFL, ¿vale? Y en el segundo objetivo que se llama Scoring Style o estilo al marcar, ¿vale? En español, vas a poder encontrar esta ficha, chicos. Bueno, van a poder encontrar esta ficha que se llama Diego Guti. Y básicamente para que pues lo puedan hacer sin mayor problema, ¿ok? Simplemente como eso. Vamos ahora a ver el calendario y vamos a dar también un repaso de las cartas que todavía están disponibles. Vamos a ello. Tal como pueden aparecer en pantalla, tenemos seis fichas, ¿vale? Ahí está Giver, Walder, Pewernet, tenemos a Belcortian, Saramahana y Diego Guti, que fue el que salió el día de hoy, chicos. Ahorita estamos a 8 de mayo. Entonces, la que se va mañana es este señor que está en SBC, en el SBC de la Premier. No se les va a olvidar. De todas maneras, ahorita vamos a ver en dónde está ubicado, ¿sale, chicos? Pero bueno, lo importante de esta imagen es que vean cuántas fichas hay y qué nombres están apareciendo, ¿vale? También importante, esta imagen es hecha por los amigos de Team B Soccer. Obviamente, créditos a ellos por esta gran foto. Conociendo eso, vamos a pasar ahora a ver rápidamente estas fichas, ¿no? La primera ficha, Giver, te la entregan, es totalmente gratis, ¿ok? Segunda ficha la vas a poder encontrar en Objetivos, Tots, Momentos de Gea. Y bueno, vas a poder encontrar ahí a este señor. Y en el cuarto objetivo, que se llama Ganador de 8, encuentra esa otra fichita que está aquí junto a mí, ¿ok? Siguiente ficha, igualmente, estás acá. Y en el segundo objetivo, que se llama Fine Fit, ¿vale? Vamos a encontrar la siguiente ficha, que es esta, ¿ok? Siguiente en la mina, igual el que te decía, ¿no? Este se va mañana, así que date prisa, ¿vale? Lo encuentras en SBC y básicamente como eso, ¿no? Se llama Premier League Tots Challenge número 1, ¿vale? El desafío Tots de la Premier League número 1. Simplemente comienzo, pasamos a la siguiente ficha. Y vas a poder aquí a encontrar a Salamanja en el objetivo de Premier League Cup, ¿no? Gana 3, gana 3, bueno, consigue 3 victorias y te van a dar a Salamanja. ¿Ok, chicos? Así de fácil. Y bueno, el objetivo de hoy, que en este caso es Willock, que lo vas a encontrar ahí, obviamente, en Objetivos, Tots, Willock. Y pues simplemente como eso, ¿vale? Nada más, nada más que decir, amigos. Espero que este tracker haya sido rápido, conciso y, obviamente, que te enteres dónde están ubicadas estas fichas para que, pues, tú lo termines lo antes posible. O mejor dicho, colecciones estas fichas lo antes posible. No se te olvide que son 25 fichas, ¿ok? 25 de total. De estas 25, dos van a estar aparte de lo que son Objetivos y SBC. O sea, te lo digo rápidamente. De esas 25, una es gratis, que es la que te entregaron al principio. La otra vas a poder conseguirla en la tienda. Y las otras 23, pues sí, las vas a poder conseguir en lo que son SBCs y Objetivos. Así de simple, así de sencillo, chicos. No se les olvide que durante los Tots tenemos dos periodos de fichas de este tipo, ¿ok? El primer periodo es hasta el 27 de mayo, ¿ok? Entonces, hasta el 27 de mayo vas a poder conseguir estas 25 fichas para que tú canjes las recompensas que ya en un video comentamos. Y después vamos a tener otra, digamos, otra temporada de estos Tots, de estos Tokens Tots para que, obviamente, haya más recompensas. No se te olvide ese apartado. Repito, el 27 de mayo se terminarán estas fichas y empiezan otras, ¿ok? Vale, simplemente con eso yo me despido. Muchas gracias por el video. Cuídate, un abrazo y antes que nada, también muchas gracias por esos 10.000 suscriptores, chicos. Ya somos 10.000 suscriptores en YouTube, cosa que estoy, bueno, estoy muy contento y muy agradecido. Así que, de verdad, chicos, muchas gracias. Haremos ya después un video especial acerca de eso. Pero bueno, de antemano, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo. No olviden dar su like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chau.